¡Venga allá! Mira Santiago, mira Santiago. No sé qué te va. No sé qué te va. ¡Vamos! 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 ¡Sube! 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 ¡Sube eso! ¡Ven como se busca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Luis! ¡La derecha! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, aca, aca! ¡Vamos! ¡No, abrasside! ¡A derecha! ¡Ataca! 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 ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Vamos, rebote! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sube, sube, sube. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Corre, Corre, Corre! ¡Vamos, Corre, Corre! ¡Vamos, Corre, Corre! ¡Vamos, Corre, Corre! ¡Vamos, Corre, Corre! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Vamos, Corre! 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 ¡Saca, saca! ¡Sara, Luis! ¡Gracias!